Mi nombre es Damián Primo, soy ingeniero en telecomunicaciones y estoy a cargo del trayecto en la Escuela Superior de Oficio en Industria 4.0. Es una propuesta que viene de la Facultad de Ingeniería. Dicho trayecto tiene como objetivo formar alumnos interesados en la carrera en conceptos claves y que hoy en día son demandados por gran parte del sector productivo. Introducción a lo que son sistemas de automatización, electrónica, electricidad, modelos de impresión en 3D utilizados en la industria y demás cuestiones que hoy en día son necesarias en la formación de futuros operarios y son requeridos en la actualidad y apunta a ser ampliamente necesarios en el futuro por parte del sector productivo. Gracias. 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 Gracias.